En dinámica, pero cambiamos totalmente de tema y los vamos a invitar a un evento que hay mañana 16, mañana sábado y sobre todo para los que son amantes de la música de Los Redondos o la música ricotera, ¿no? Los fanáticos. Estamos con la señorita primero, María Emilia López, ella es de Pueblo Rock Producciones, encargada de producir el evento y José Román, el cantante de la banda Cuadros Colgados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, yo estoy encargada de lo que es prensa, difusión del evento de la productora de Pueblo Rock Producciones y mañana tenemos el evento de fiesta sumo ricotera. Bien, oh, genial. O sea, un mix. Tenemos dos tributos en uno solo para abarcar varios públicos, varios gustos, así que la idea básicamente es invitarlos a todos. La productora está trabajando con precios muy populares para que sean de fácil acceso para todos, al bolsillo de todos, ¿no? Exacto. Que como están las cosas hoy, cuesta muchísimo. Y bueno, también promocionar mucho, darle difusión a las bandas locales, que tengan la oportunidad no solamente de la provincia, sino que mañana nos está visitando una banda que hace tributo a Los Redondos de Ricota, que es El Hijo Tenaz de Mendoza. Bien. Y Los Cuadros Colgados, que van a estar haciendo el tributo a Sumo. Bien, buenísimo. Este evento, ¿cómo se conjuga esta idea de sumar estos dos tributos a estas dos bandas legendarias del rock nacional? Y más que nada empieza la idea, por esto mismo que te decía, de promover las bandas locales, del under, digamos, de todo lo que es cuyo, congeniar y darle al público un atractivo así de esta magnitud y de una entrada popular, ¿no? Que por ahí cuesta muchísimo. Aparte son bandas muy escuchadas. Sí. Y bueno, eso es atractivo. Exacto. ¿Recordame dónde es el lugar en que se va a realizar este evento? Sí, esto se va a hacer en el Complejo Eleazar. Queda en Calle Paula, el Barracín de Sarmiento, yendo de norte a sur, es antes de República del Líbano. Bien, genial. ¿Y las entradas dónde se pueden adquirir? En Imaxia, en Imaxia, y también tenemos en Cultura Under, Anticipadas y Natura. Bien, ¿y en la noche allí cuando realicen el evento se pueden? También tenemos entradas en venta en la puerta. Por pedido del público y también un poco por la demanda y por el bolsillo de todos, se va a respetar el precio de la segunda preventa, que es 4.500, y en puertas se va a vender al mismo precio. Bien, genial. Porque siempre suele en la preventa por ahí hacerse un reconocimiento, una pequeña bonificación al que se adelanta, ¿no? Sí, totalmente, sí. La primera preventa estuvo 3.500, se decidió no subirla mucho en la segunda preventa y por pedido del público respetamos el precio para en la puerta seguir manteniendo el mismo valor. Que además el lugar cuenta con patio de comidas y venta de bebidas a precios populares. También. Sí, sí, sí. Todo para que puedan ir a disfrutar y no estén preocupados, digamos, por los precios, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, José, y contanos cómo vino esta convocatoria, cómo lo recibieron ustedes en el grupo. Bien, bien. Nosotros somos una banda que empezamos hace 16 años, como cuadros colgados, haciendo música propia, pero bueno, hace 4 o 5 años decidimos hacer esto del tributo a sumo. Bueno, son temas que sabemos también de muy chicos, de agarrar la guitarrita. Claro, los clásicos, ¿no? Porque la gente te dice, che, ¿cómo les salen los temas? Los tocamos de chico. Entonces decimos esto justo antes de la pandemia y bueno, anduvo bien el proyecto y bueno, estamos hoy acá con la gente de Pueblo Rock otra vez. Bien, ¿han preparado ya todo el repertorio? ¿Qué temas se han elegido? ¿Los clásicos de sumo? ¿Alguno inédito? Yo diría que muchos clásicos, pueden ser de 20 a 25 temas, según las ganas de la banda y de la gente también. Sobre todo el feedback, ¿no? Es cómo va respondiendo la gente. Generalmente son cortitos los 25 y yo les digo, ya. Claro, ya está, chicos. Hay que descansar la voz. Anda, anda, anda muy bien, por suerte. Bien, bueno, ¿y cómo ven ustedes esta idea de la productora de darle lugar a las bandas locales? Y para nosotros nos parece una idea muy buena porque San Juan por ahí no se caracteriza tanto por darle oportunidad a las bandas locales, por lo menos donde yo veo acá en el rock. Entonces que una productora se decida hacer esto, nosotros por lo menos como banda nos viene muy bien. Tenés muy poquitos lugares en San Juan como para poder presentarte. Bien. Por lo menos siendo esto, el género rock, yo veo que cuesta mucho, más que nada como para hacer música propia, como para tener una convocatoria de gente. Tenés muy poquitos lugares. Así que salve una productora así, a nosotros por lo menos nos parece... Claro, pueden estar. Nosotros con la solución para cualquier banda en San Juan que quiera presentarse. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la idea. El puente para otros, ¿no? Totalmente es la idea. Es, digamos, una de las principales que tiene esta productora, Polo Rock Producciones. También por eso el nombre de darle la oportunidad a las bandas locales que muestran todo el ensayo que hay detrás, todo el trabajo que hay. Que, como te decía acá, José, faltan escenarios en la provincia y está buenísimo que se abra este espacio para... Porque hay mucho talento. Exacto. Hay muchísimo talento en la provincia y faltan escenarios para mostrarlo, ¿viste? Entonces, la apuesta de esta productora es básicamente eso. También tenemos otra fecha en abril que viene Eterno Marcielo y va a estar junto a banda también local de acá, Guayquil. Vamos a hacer un set de Mendoza-San Juan. Va a ser un intercambio allá y acá de dos fechas. Y, bueno, se vienen muchas fechas más también tratando de mantener precios populares, no solamente de entrada, sino también de las bebidas adentro. Que eso también cuesta muchísimo para disfrutar de un evento y los precios también de las comidas. Así que, bueno, invitar a todos a que puedan acceder a ir mañana, ¿no? Va a estar muy bueno. Bien. ¿Cómo es la expectativa? ¿Cómo ha venido toda la preventa? ¿Cómo lo viene? Y al principio también por la fecha, ¿viste? Como que se paraba y, bueno, nada, y como que había mucha gente que estaba pidiendo, por favor, que las fechas de cobro, ¿no? Claro, coincidían. No coincidían con el evento. Entonces, por eso decidimos desde la producción mantener el precio de entradas en puerta, pero viene bastante bien. La verdad que hay mucha gente copada, sí que le han dado mucha difusión. Los chicos también vienen trabajando tremendo, tremendamente bien. Tienen sus seguidores también. De todas formas, el San Junio se caracteriza por aguantarla hasta el último. Totalmente. El tema de la entrada es una batería, por eso compra mucho, puede poco y después... Después van todos. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, José, bueno, la invitación a todos a disfrutar del buen rock nacional. Para mañana, sábado, y otra cosa también, cabe decir, es muy importante, va a arrancar tarde el evento. Digamos, una de la mañana, un y pico, porque sabemos que también hay otros eventos temprano y, como te digo, también les gusta ir a tarde, entonces vamos a arrancar dos y media a una el evento. Bien. Sí, hay otros eventos que también van a tenerse acá en la provincia y para darle tiempo también a la gente que trabaja de llegar y de poder disfrutar, ¿no? De la noche del sábado y de las tremendas bandas que van a estar en el escenario. Claro, de llegar tranquilos y de relajarse y de disfrutar de una música. Y disfrutar de pasar una buena noche. Bien. Buenísimo. Entonces, mañana sábado, a partir de... A partir de las 22 van a estar abiertas las puertas. A partir de dos y media a una empieza la primer banda y, bueno, de ahí en adelante. De ahí sin parar hasta la madrugada. Empieza a borrarse los recuerdos. Exacto. Bien. Bueno, buenísimo, chicos. Buenos éxitos en esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación también. No, por favor. Que sean más fechas, entonces, de Pueblo Rock, porque está muy buena la idea, no solo de darle lugar a las bandas locales, sino de hacer los precios más accesibles al bolsillo común de la gente, ¿no? De todos los mortales, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos. Entonces, José, otra vez que tengan otra actuación. Ya sabe, la casa. Bueno, quedan debidamente invitados. Bien, gracias. Un poco conocido acá que los va a llevar. Ah, sí, nos va a llevar y nos va a traer también porque el problema no es ir. Ah, no, no. Bien, bueno. Y nosotros vamos cerrando este primer bloque de Dinámica con esta invitación para que disfruten mañana de la buena música local, haciendo tributo a dos bandazas del rock nacional. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!